bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo un pequeño vídeo como yo puedo transmitir en vivo ya hemos hecho la transmisión en vivo desde el celular pero ahora queremos transmitirlo a través de una cámara ip en esta práctica vamos a ver imagínate que tú tienes un concierto tienes una fiesta quieres grabar una misa cualquier tipo de evento entonces con el celular va a ser un poco complicado estar grabando se mueven las imágenes etcétera entonces probablemente un evento dura 2 3 4 5 horas o muchas horas no verdad entonces tú puedes ver estratégicamente una cámara y una cámara ip como la que tenemos en ese modelo de la marca dawa y tienes que tomar algunas cuantas consideraciones para poderlos transmitir de forma correcta sin error a través de en este caso lo vamos a transmitir es al facebook en vídeo anterior ya les va a poner el link está como transmitir a youtube como lo puedes transmitir en vivo en youtube nosotros estamos en guayaquil ecuador les comparto mi número de mi whatsapp si tienes algún tipo de proyecto y nos quieras involucrar estaremos muy atentos en la cámara ip punto 1 debe de tener un protocolo que lo debes de ver en el datasheet no son en todas las cámaras ip debe de tener el protocolo rtmp ese protocolo es de mensajería en tiempo real si no dispone ese protocolo no vas a poderlo es realizar donde lo vas a encontrar normalmente lo vas a encontrar en el apartado de red donde dice conectividad esto fue creado por adobe entonces ingresando en sí nosotros vemos en el datasheet vemos lo que son los protocolos de comunicación en este modelo de esta cámara y vemos que si tiene rtmp con este protocolo es que yo si puedo hacer el string string en la transmisión un string a youtube un string a facebook en este caso va a ser a facebook el vídeo anterior fue a youtube nosotros vamos a tener nuestra cámara ip va a captar la y la luz vamos a darnos cuenta que debe de tener dos variables rtm que es el protocolo y debes de configurar ojo con esto el vídeo debe estar a 2.64 si le pones a 2.6.5 o a 2.64.plus no muestra nada porque él no puede procesar ese código el audio tienes que dejarlo como a ac ya sea en youtube o sea para facebook entonces el vídeo compresión h.264 la resolución eso sí me llamó la atención que en el vídeo anterior en youtube este es una cámara de 4 megapíxeles no tuvo problema y lo transmitía a 4 megapíxeles mientras que en el facebook la máximo que puede transmitir si me transmitió a 4 megapíxeles pero me mostraba un una sugerencia y me decía que debo de bajar la resolución a 1080 o sea a 2 megapíxeles codificación inteligente ya sea de agua cualquiera lo dejas en normal no lo pongas en inteligente y el audio debe de nivel de compresión de codificación a ac en este caso de agua me voy a la parte de configuración me doy cuenta que esta es la resolución que tiene en youtube en facebook me tengo que bajarla tengo que bajar las 30 frames está bien tengo que bajar los 12.4 codificación inteligente lo apago por default en las cámaras de agua viene desactivado el micrófono tengo que activarlo con el checkbox y pongo a ac por default viene g.711a el modo de codificación pero tengo que ponerlo en a ac que es el sencillo para que no tenga un problema en transmitirlo lo lógico es que la cámara debe de tener salida al internet a través de p2p por lo menos para que esté en línea dentro de acceso a plataforma ya sabemos lo que es p2p o un bif y debo de tener el protocolo rtmp tengo que activarlo me dice si yo voy a transmitir con full con la transmisión principal o secundaria o main o sub stream lo que se le llama y debo también debo de colocar es personalizado en esta oportunidad tendría que activar el checkbox voy a poner transmisión principal y tengo que llegar la dirección personal yo ya lo activé a través de dhcp para que se ponga en línea se ponga en línea porque no estaba en línea en la cámara fuera de línea active con dhcp cogió una edición ip del router y ya está en línea dentro de de las ayudas en sí de facebook light me está diciéndome que me está es indicándome que debo de poner a 1080p a 30 frames 720 si te das cuenta no hay de 4 o 5 megapíxeles entonces te va por eso que te muestra un error puedes poner a 30 frames que es lo normal que sabe venir entonces en este caso yo lo disminuí y le puse a 1080 y nivel de compresión 264 si no no funciona otra variable que me está diciéndome que para que funcione con la cámara debe de tener la cámara rtmp para poder es y el nivel de compresión 264 y a ac me llamó la atención también que la duración máximo del número de horas ocho horas mientras que en facebook en youtube no me encontré no no vi donde decía el número máximo de horas pero aquí te menciona que es máximo ocho horas ya estando el entorno de facebook tú lo puedes poner en tu página principal en tu muro perdón puedes ponerlo en los grupos en las páginas en este caso yo tengo una página que se llama cámaras de seguridad bit seguridad compañía limitada entonces yo me voy a ir es a seleccione la página porque tengo algunas páginas de la cámara voy a vídeo en vivo y dice yo puedo publicar en la bibliografía etcétera en este caso me dice que tengo dos formas de publicarlo uno en el momento y otro programado en pocas palabras el de aquí va a ser en el momento y el de aquí yo puedo programarlo y debo de seleccionar en la parte inferior el botón select después de esto ya ingreso en sí al módulo o a la página de la transmisión en vivo me dice puedes utilizar la página en la cámara web o puedes utilizar un software string en este caso yo voy a utilizar facebook tengo que tomar en consideración seleccionar el origen del vídeo cámara o un software en este caso es el firmware de la cámara ip dawa que si viene con el protocolo tengo configuración del software string clave del string y configuración avanzada en este caso la que para en la cámara voy a tener que pasar dos valores dos variables uno que viene a ser la clave que va en la segunda posición y la url clave del string permanente puedes leerlo si quieres a sacar que el vídeo se grabe se grabe en tu facebook también puedes activarlo activarlo no verdad y la url del servidor estos dos variables son las que me interesa copiar la url del servidor fíjate que aquí ya incluye el slash mientras que en youtube no incluye el slash y tenías que colocarlo si no no te funcionaba voy a poner que copiar y pegar en lo que es vídeo puedo ampliarlo puedo ampliarlo para mostrarlo en grande y resumen lo que me interesa es copiar primero la url del servidor fíjate que aquí si viene con la rayita el slash no es necesario youtube para ponerle el slash y también estas dos variables son aquellas que yo le voy a colocar yo me voy a la cámara activo la sesión pongo RMTP acceso a la plataforma y aquí es donde yo voy a llenar tengo transmisión principal le estoy diciendo tengo que activarla va personalizado debo de coger la opción personaliza y coloco aquí es los datos la url y la clave la verdad la url la clave aquí está activado transmisión principal personalizado voy y le pego le coloco loco yo voy y lo coloco entonces tengo en este caso esta es la url de la transmisión de facebook tengo la clave de la transmisión todo lo uno todos los copies lo pego en este casillero le pongo guardar me dice que va a activar tras activar a vídeo y dato y yo ya me percató que ya estoy transmitiendo transmitiendo en conclusión yo lo veo muy útil si tengo una cámara ip si son varias horas en unos lugares estratégicos para poder transmitir audio y vídeo punto 1 punto número 2 el número máximo de horas que transmite en este caso facebook son 8 horas mientras que youtube no encontré el número de horas máximo para poder transmitir 3 tienes que darte cuenta que las dos de tanto facebook como en youtube estamos haciendo referencia porque vimos el video anterior era de de youtube los dos debe estar compresión H.264 AACC lo que viene a ser CAA lo que viene a ser la codificación del audio la transmisión máxima en resolución en el facebook es 1080 en youtube me transmitió bien sin ningún tipo de inconveniente y recuerda debes poner la url y la clave entre los dos grupos debe haber un slice bueno espero que te haya gustado este pequeño video tutorial nosotros estamos en Guayaquil Ecuador anímate y suscríbete toda la semana subimos videos relacionados principalmente a cámaras de seguridad saludos 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 Gracias.